¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un vídeo de cómo conseguir el coche oculto del castillo Bueno chicos, ya tengo aquí, ya os traigo este coche oculto que se consigue en el castillo y os voy a decir cómo podéis conseguirlo también vosotros Primero y muy importante, deberéis de llevar una pintura azul, no hace falta que sea la pintura del Reino Unido o de Estados Unidos como habéis visto en otros vídeos Solo se necesita de que la pintura sea azul y para eso solo he necesitado comprarme la pintura que estáis pidiendo que lleva mi coche que es azul entera y cuesta 10 gemas Segunda cosa que deberéis de hacer es llevar para empezar un buen coche con el que destruir otros coches Porque conforme vayamos destruyendo coches, las banderas rojas irán cambiando de color a azul Cuando hayamos destruido los suficientes coches como para que todas las banderas del castillo sean azules, el dragón revivirá Hey yeah, hey yeah, hey yeah, it's all forgiven You and your wicked ways You and your wicked ways Y último paso para conseguir este coche oculto es dirigirnos hacia el dragón cuando éste esté escupiendo fuego Y dispararle con el cañón de congelación haciendo así que se rompa y poder conseguir el coche oculto Bueno chicos Espero que hayáis entendido muy bien como conseguir este carruaje real Último coche oculto del juego de Clash of Cards Dejad un buen like si queréis que siga subiendo los coches ocultos Y como encontrarlos, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo Chau! 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 ¡Suscríbete!